Hola amigos soy Spanglish Tech y en el video de hoy les mostraremos uno de los trailers más increíbles e históricos de este año amigos El trailer oficial de Hoopa y un duel histórico contra Hoopa desatado Así es estamos hablando de la decimoctava película Hoopa y un duel histórico ¿Quieres más información con respecto a esto? Bueno, todo a continuación Ahorita volvemos Spanglish Tech Y bueno amigos ya estamos de vuelta y en el video de hoy les traemos un trailer oficial que Pokeball Company International ha revelado de manera exclusiva para todo Japón Y en este trailer tenemos la oportunidad de ver a Hoopa uno de los Pokémon más excéntricos de toda la franquicia Como muchos de ustedes saben en la audiencia Hoopa tiene una forma desatada la cual ha sido encerrada en una botella Porque Hoopa posee un poder extraordinario La cual le da la oportunidad de transformar a todo lo que él se le ha tocado incluyendo Pokémon y tesoros increíbles a otro portal Así es amigos Hoopa es uno de los Pokémon más poderosos en estas generaciones Podemos ver por primera vez a Hoopa desatado Además de como Ash se vuelve poseído al tocar la botella que transforma a Hoopa Al inicio del trailer podemos observar a Dialgapal que ha guiado a Kyurem Así como estos legendarios azotando la ciudad La verdad no sabemos por qué estos legendarios están atacando la ciudad Pero tenemos información con respecto a Hoopa Que él está transportando a todos los legendarios que puede a nuestro mundo amigos Y todo se está volviendo un absoluto caos Esta película probablemente, todavía esto no lo tenemos seguro, se desenvuelve en Japón Y en esta ciudad podemos ver todos los legendarios de casi toda la franquicia Que se están enfrentando unos contra otros Y Hoopa tiene la habilidad de desatarse o de mandar a su forma desatada a nuestro planeta Y solo le vamos a decir algo amigos, esta forma es sumamente poderosa Y ya sabemos por qué ha sido bloqueada Así como también cuando Ash Ketchum se encuentra poseído por este poder De verdad es algo bastante tenebroso Y que tendrá puesto un puesto bastante alto en un top que vamos a realizar amigos Así es amigos, este trailer estuvo bastante increíble Y podemos también ver un cortito pequeño en el cual aparecen los Pokémon de Ash Y también Hoopa Esto se debe a que se realizará un pequeño manga en el cual Hoopa tiene una aventura especial amigos Y bueno amigos también si quieres ver los legendarios que se estarán dando como evento especial en Japón Puedes darle click al video que vas a ver a continuación Así como también en la descripción te voy a dejar el link actualizado de este video De verdad es increíble Y esos 6 legendarios bastante poderosos con habilidades ocultas Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos subieron este video Gracias a todos Y si tú tienes una sugerencia para próximos videos Dejándola abajo en los comentarios Y bueno amigos llegamos al final del video y la pregunta del día Es la siguiente Así que dime Jutas ¿Cuál es tu legendario favorito? Ya sea el Hoopa normal o Hoopa desatado ¿Y por qué? En lo particular el Hoopa desatado es bastante fuerte amigos Pero tú dime ¿Cuál es tu legendario favorito? Déjame tu respuesta general y sin un abrazo en los comentarios Abajo Y bueno amigos este fue el video de la semana Si te gustó este video y aprecias el trabajo que estoy haciendo Dale me gusta Y ya que estás ahí puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales Si es la primera vez que miras un nuevo video Suscríbete Subo videos muy frecuentemente Así apenas subo un video lo vas a saber Síguenos en las redes sociales en Facebook y Twitter para estar en contacto Bueno amigos pueden darle click o tocar el video que está al lado izquierdo Para ver un video destacado de nuestro canal Así como también puedes darle click al gran botón rojo que aparece aquí abajo Para suscribirte a nuestro canal Subimos videos nuevos muy frecuentemente Así que cada vez que subamos un video lo vas a saber Es hora de los comentarios destacados de la semana También en el video derecho puedes darle click o tocarlo para ir a un video que yo te recomiendo personalmente Y es el video de más actualidad de nuestro canal Espero que les haya gustado este video de la semana Un placer estar con ustedes Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Bye